Música Aquí continuamos en esta jornada vespertina gracias a El Salvador Plus Y a todas esas bellas personas que también han apoyado se les agradece Como nos decía por acá nuestra amiguita Normita que es un apoyo grande para las madres solteras Si ustedes se dan cuenta en la mayoría quizás un 80% de las personas que se han ayudado Tal vez un poco más son madres solteras Así es que Dios conoce las necesidades de cada familia, de cada hogar Y es así como con la ayuda de Dios y de ustedes se está llegando a esos hogares que nunca se pensó llegar Hemos tenido personas de diferentes partes del país De Ilopango, de Soyapango, de San Marcos, de Apopa, de Mexicano, de Mariona, bueno de tantos lugares La verdad Dos personas que despachamos hace un momento que venían de Izalco Otras personas que vienen de Sacacoyo, de Tepecoyo, de Ateos De diferentes partes del país se han hecho presente Y el alcance que hemos tenido es grande, gracias a Dios Y gracias a todas esas lindas personas que están ayudando Si quieren poner la carga, ahí hay un banquito, miren como banquito Ahí pueden como ponerla Si, Dios me la bendiga Permítame, me voy a pasar la calle con ustedes Voy a ver si no venga carro Permítame, que pase el cajito primero Va, pasemos Yo paso, gracias Por aquí está, miren, la banquita que nos mandaron a poner Digo yo, para Para hacer la pausa y que puedan colocar bien sus víveres Lo que puede hacer, este, como soltarla y quizás sacarlo más pesado Como los frijoles y el arroz Y llevar las otras bolsitas en la otra bolsa Y a usted cree que le caben, no, verdad Va a ser el intento Permítame, le ayudo Lo que tengo de acá, permítame Para ayudarle lindada Va, ahí vamos a ver si se logra Si, verdad, le cupo, miren ahí Es que es más anchita la de ella, por eso No, no, no No, es más anchita Si, es más anchita la de ella Y la suya es altita, tal vez ya así Tal vez las cosas ya colocadas una por una le caben Ya ahora sí, miren Quizás lo que pesa más Como el arroz y los frijoles Que es lo que más le pesa El azúcar también, creo que le cabe ahí Ajá Son 10 libras de frijoles, eso pesa bastante Esa banquita es mágica, por algo está ahí Siempre ayuda Qué bendición de frijoles Sí, abajo quizás los frijoles El arroz y el azúcar, creo que le cabe ahí Sí, con el azúcar es lo que más pesa Cabal Ya las otras cositas las lleva ahí sin problema Ah, el aceite también pesa algo Ah, miren, se le llenó Es bastante lo que traen Una gran bendición Ahora sí Pesa, ¿verdad? Sí El guante siempre le queda trabado Gracias Bueno, cuídense Gracias Gracias a Dios que ya van bien cómodas Así Bien equipadas Cabal Son una gran bendición Sí, miren Así les va a costar menos Llegar Ah, pues niña Evelyn Entonces, si quieres agarre esas víveras a usted Que ya le tocaba Y que mande Glenda a alguien más Vaya, está bien ¿Verdad? Vaya, está bien Es la solución que le veo yo Que venga el lunes entonces Sí, el lunes en lugar suyo Vaya, está bien ¿Verdad? Le agradezco, gran bendición Bueno Una la va a decir y le va a multiplicar A ciento por uno Va a cruzar Bueno, por aquí venimos Por dos personas más Que les vaya bien Se cuidan Niña Evelyn Y niña Elba Buenas Buenas Niña Evelyn ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Bien por aquí Mira, gracias a Dios Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Niña Elba Sí ¿Cómo está usted? Bien Por la gracia de Dios Mucho gusto ¿De dónde nos visita? De los Urdes, Colón ¿De los Urdes, Colón? Sí ¿Qué tal están las cosas allá por los Urdes? Por la gracia de Dios Hasta ahorita estamos bien Pasando todo lo que Pero Dios sabrá hasta cuándo Estoy agradecida con Dios Por todo lo que Esta bella oportunidad Que hemos tenido Esta bendición Que ustedes nos han preparado ¿Usted cómo se dio cuenta De la ayuda que está amotando? Por una amiga Sí Por ella me di cuenta Hasta yo Y oye Esto le dije yo No esto Es bendición del Señor Me siento tan alegre Y Dios me lo bendiga Por todo esto Porque él es el único Que toca corazón Así es Niña Altita Qué bueno que se vino ¿Verdad? Sí Y que no se perdió ¿Y por acá usted qué nos cuenta? Pues mire Yo me di cuenta también Por una amiga Porque la situación Aquí en el país Está bien difícil Económicamente Pues nosotros Nos hemos quedado Sin trabajo Porque somos Yo soy artesana Hago zapatos de crochet ¿En serio? Miren Y vestiditos Pero como con esta situación Han cerrado el puesto Desde que inició En marzo Nos han cerrado el puesto Entonces Está bien difícil Encontrar Digamos Un sustento diario Y yo agradecida con Dios ¿Verdad? Cuando Mi amiga me dijo Mira a tal lugar Y crees que Me dan a mí Le digo Sí Vamos a probar Y Y cabal Mandé el mensaje Y fue atenta Y pronta La solución ¿Verdad? Y me dice Sí Sin tanto cuestionar Ni nada Sin tanta burocracia Pues sí Venga tal día Tal hora Y pues aquí estamos Me alegra que diga Sí Me hace quedar bien parada Estamos agradecidas Bueno Bendición de Dios Realmente Y vemos De que la ayuda Realmente La dan pronta Pronta Precisa Sin tanto Pero Y Bien recibida Gracias a Dios Porque en estos tiempos Es de gran ayuda Y se les agradece Bueno Se hace de todo corazón En este caso Es el Salvador Plus Bueno Mi hermano Elmerviera Y su canal El Salvador Plus Los que están donando Estas canazas de víveres Él donó para 75 familias En esas familias Las hemos incluido a ustedes Que son beneficiados Y ¿De dónde los visitó usted? Perdón Nosotros nos venimos De San Marcos De San Marcos Y sostener cuatro Y sin ingresos económicos Es bastante difícil Sí, claro que sí Y la ayuda Cae justo en el momento Necesitario Bendito sea Dios Muchas gracias Entonces A ustedes Que nos han apoyado Y realmente Lo tomamos Como bendición de Dios Bueno, en este caso El Salvador Plus Y en su casita ¿Cuántos son? Nosotros somos cuatro Ajá Sí Pero Nosotros teníamos un trabajo Pero ya desde que pasó Todo esto Ya no pudimos vender ¿Qué producto vendía usted? Comida Ay, qué rico Pero Ya no pudimos trabajar Sí, claro Ya teníamos caída Sobre los dos meses Casi de que no Desde que comenzó Sí Pero Tuvimos que cerrar Y Lo pasaron muchas cosas En todo ese tiempo Que dice que Nos echaron De donde vivíamos Tuvimos kilos A otro lugar Cito A parar una champita Pero ahí estamos Con la gracia del Señor Que sin agua Y sin luz Pero ahí estamos Sí, claro Un poco difícil Así es Pero después de todo esto Dios Vendrá Dice la palabra Dios Que después de los tormentos Está viendo la calma Claro que sí Así es que vamos Por sus víveras ahorita Que la calma Está a punto de llegar Bueno, aquí vamos Nuevamente Bueno, por aquí Estamos haciendo Las dos entregas más Gracias a El Salvador Plus Y esta gran bendición Que compartió con nosotros ¿Verdad? Muchas gracias Y bendiciones Muchas gracias Vaya Saludos Bendiciones para todos Hasta pronto El Salvador Not charismatic Es El Salvador